Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. Muy bien, pues hoy estamos de cumpleaños y le vamos a dar la enhorabuena a este gran campeón que lleva con nosotros ya un añito. Vemos cómo es un acuario maduro, el cual pues ha ido creciendo como buenamente ha podido. Ya sabéis que hemos ido abonando, tenemos CO2 profesional, etcétera, etcétera. Pero hemos dejado que la naturaleza pues sea quien mande. Ahora lo que vamos a hacer es un gran cambio de agua. Vamos a quitar un 80, un 70, un 80%. Vamos a sanear esta parte de aquí, este macizo de aquí. Vamos a sanearlo y quizás la espada amazónica también tendremos que quitar algunas hojas que estén estropeadas. Y nada, vamos a ver cómo queda después de el mantenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.